Mira TV, la televisión que tiene... ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Nos encontramos hoy en los estudios de In The Zone Records, uno de los sellos discográficos que quizás ustedes no conocen, pero muy prominente aquí en la Bahía de Tampa. Y nos encontramos aquí con su propietario, su creador y su productor, Rey Rodríguez. Rey Rodríguez, conocido como el ingeniero musical, creador del famoso jingle que tenemos de Mira TV, que ustedes están escuchando, y que ya muchos de ustedes lo conocen y lo pueden tararear y cantar junto con nosotros. Así que para mí es un verdadero honor presentarles a este joven, que es un verdadero orgullo de toda la comunidad hispana de la Bahía de Tampa. Así que muy buenos días Rey, ¿cómo estás? Buenos días Carlos, bienvenido a su casa, ¿cómo estás? Muy bien aquí, muy contento hace tiempo que quería entrevistarte y al fin se nos dio la oportunidad. Te felicito por todo lo que has logrado. Explícanos qué cosa es In The Zone Records. Bueno, In The Zone Records yo creo que es algo más que un sello discográfico, diría yo, es más donde se hacen las uniones, donde se crean todas esas canciones bonitas que están saliendo hoy en día en lo que es localmente y nacionalmente y con Dios por delante pronto internacionalmente. Somos más, creo yo, que solamente una compañía que se dedica a hacer canciones por dinero o cosas así, ¿me entiendes? Somos más una compañía que hacemos sueños realidad, ¿me entiendes? Nosotros nos gusta crear artistas que puedan llegar a tocar corazones, que puedan llegar a causar un impacto en la vida de alguien, que solamente vender por comercialismo, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y quiero recalcar que tú has estado aquí colaborando con artistas muchísimo como Chayanne, aunque el público quizás no lo sepa, pero has colaborado con producciones de Chayanne, Nesty, el creador de Wisin y Yandel. Sí, aquí estamos trabajando con mucha gente, como usted dijo hace ahora mismo, Nesty la mente maestra, un saludito muy especial para él. Vienen muchos trabajos fuertes con él, muchas cosas buenísimas con él, oportunidades grandes. Gracias inmensamente le damos por creerle en nuestro talento, ¿me entiendes? Pues es prácticamente el padrino mío ahora mismo y por el otro lado, pues con Baby Boy hace poco grabamos un temita que montamos a la voz aquí en mi estudio, que sería Baby Boy con Toby Love, un temita que viene muy fuerte este año también. Yo quiero que hablas un poquito acerca de tu carrera, porque tú eres muy joven, apenas se puede preguntar tu edad, ¿cuántos años tienes? 22, 22. 22 añitos señores, él empezó desde que tenía como 10 años con su inquietud musical, llegó a Estados Unidos en el 2002, sus padres vieron la inquietud musical que tenía y además de eso, tú pintas. Bueno, sí, eso fue algo que siempre tenía de chiquitico, la pintura, el arte, yo creo que todo el arte viene... Está en tu sangre. En mi sangre, ¿me entiendes? Pero que te digo que es todo, todo, el arte, la música, todo tiene que ver, ¿tú me entiendes? ¿Cómo empezó tu inquietud tuya por la música? ¿Estudiaste música alguna vez? No, fíjate, no necesariamente estudié música, sí estuve en varias clases de guitarra, incluso de piano, de varias cosas siempre, pero más fue la curiosidad, creo lo que me metió en la música en sí, la curiosidad de ver cómo tantos instrumentos, vamos a decir, la guitarra, el piano, las baterías, cómo todo se unía en solamente una sola canción, ¿me entiendes? Para formar una canción. Para formar una canción, ¿me entiendes? Y siempre fue mi curiosidad, hasta que un día tuve la oportunidad aquí de meterme en un estudio musical y aprender un poquito más de cómo era la creación musical, de producciones y esas cosas, y desde ahí... Desde ahí en adelante has hecho, bueno, de verdad, cosas fantásticas, muchos artistas locales han visto el éxito gracias a tu producción, y no solamente locales, me dices que tienes personas que vienen acá de muchísimas partes del mundo a grabar aquí tus estudios, cuéntanos. Gracias a Dios, sí, tenemos gente viniendo de todas partes, de Nueva York, California, Ohio, Columbus, Ohio, North Carolina, muchos, muchos artistas locales que están haciendo cosas grandes en su estado, ¿me entiendes? En sus ciudades, y gracias a Dios, ¿me entiendes? In The Zone ha creado esa fanaticada por muchas partes de los Estados Unidos, ciudades, como mismo había dicho, temitas que han llegado a ser muy grandes. Un ejemplo, un temita de Andy Aguilera, muy conocido él, llegó a muchas partes del mundo. El temita era de, fue un cover de Marco Antonio Solís, que se hizo en la versión merengue, y ese temita abrió muchas puertas, muchas puertas, y de ahí para allá nos han escrito mucha gente de todos lados. Y cuando viene un artista aquí, ¿qué es lo que tú tú le provees a ellos la canción? ¿Tú se la escribes? Prácticamente todo. ¿Y cómo es el proceso? Hay diferentes tipos de artistas. Está el artista que viene con la canción ya creada completa, está el artista que viene con el concepto. ¿Se me entiende? Cuando viene con el concepto, nosotros usualmente, yo tengo mis compositores que vienen y creamos el tema. Ahora, cuando ejemplo, te voy a poner de ejemplo ahora mi disco, Manuel Bestar, el tema más reciente, el artista nuevo que tenemos en la compañía, él vino con el coro de la canción y nosotros creamos la canción, la pista completa arriba de la José Delta. ¿Cómo entiendo te quiero decir? Muy bien. Nosotros queremos que ustedes sepan cómo es el proceso de grabación de una canción. Así que vamos a enseñarles, yo quiero que él me enseñe aquí, cómo es el proceso de grabación de una canción, cuál es el principio y cuál es el final. Así que vamos a verlo. Bueno, lo primero es, déjame llevar por el coro. Ejemplo, este es el coro de la canción Mi Vida Eres Tú, de Manuel Bestar. Y dice así. Escuchamos el coro, lo analizamos. Usualmente siempre empiezo por la batería o los acordes en piano. Por ejemplo, en esta canción empecé por la batería. Para dejarme llevar, ¿me entiendes? Entonces de ahí, agregándole a dos nitos de piano, para que coja un poco más vida la canción. Exacto. Y así sucesivamente, el bajo, melodías electrónicas para darle el toque urbano, pero manteniéndolo clásico. Oye, Merrey, fantástico. De verdad, increíble cómo esto, la computación, toda la era esta digital, está ayudando a la música y a lograr todas estas maravillas que tú haces aquí en los estudios de grabación. Te auguro un futuro excelente, porque con tu corta edad, ya eres una de las pocas personas que puedo decir que vive de la música. Que es una cosa sumamente difícil y ya tienes tu propia compañía. ¿Qué dicen tus padres de todo esto? Súper orgullosos y creo que ellos están orgullosos de mí, pero yo estoy más agradecido con ellos. Porque si ellos no hubieran sido esa luz al principio, esa guía y ese empujoncito que ellos me dijeron, sí, yo te voy a ayudar, le vamos a poner tu sueño, a lo mejor estuviera aquí. Claro que sí. Que eso sirva para muchos padres que también le den una oportunidad a sus hijos. Si tienen ese talento, pues no dejen que se quede ahí opacado. Gracias una vez más. Que Dios te bendiga, muchos éxitos. Ya tú sabes que mira, te ve, tienes tu casa. Seguro. Y de verdad, nosotros muy orgullosos de que seas parte de la Comunidad de España. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más de Buenos Días Latino, amigos. Gracias.